Dice Golosa 69 Ay mi amor, cuando vengas de estar con las patas de araña Quiero que me vengas a ver Y quiero que me des por el chiquito Dice Amigo, pero que le pasa No amigo, no No amigo, pero que estas haciendo No Mira mi amor, todo lo que te preparé por nuestro aniversario Para que veas que yo te quiero mucho Te traes este rico mote Y con queso Y después este rico maduro Ay mi amor, gracias Tú como siempre tan detallista Por eso te quiero mucho Yo también te quiero mucho Y nunca te seré infiel Te prometo por la cruz de mi calzoncillo ¿Y tú me serías infiel? Ay no mi amor, como crees que yo te voy a ser infiel Y además si te soy infiel ¿Dónde voy a encontrar otro calzoncito así como tú? Mi amor ¿Me trajiste un regalo? ¿Qué es? ¿Una cobija? ¿Pero para qué trajiste una cobija? Ay que tú ya sabes Loquita come Ya sé culito paga Porque tú nunca invitas gratis Pero bueno, bueno Come, come mi amor Rápido el mote Porque tú nunca sabes avanzar Siempre te quedas a medias Bueno, tú también Mira mi amorcito Te gustó el lugar que te traje este hermosis ¡Felicicismo! Ay sí mi amor, me encanta Pero ¿sabes qué más me encanta? ¿Qué? El mote con queso Ay no, me vuelve loca Ajá, y tú sabes que mi sapito solamente es para mí Sí mi amor Sí mi amor Sí mi amor Si no a mí no me gusta mucho el mote con queso Pero sí me gusta tu conchita Ay mi amor, me encantas Hola, hola amigos Nosotros somos de Bandún Network Y estamos en un nuevo episodio de Atrapando Cachudos Así que ya saben amigos Síganos para atrapar a muchos cachudos Vamos, vamos, ven Sígueme Ay hola amigos ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Sí, somos pareja Ay qué lindo, ¿qué tiempo llevan juntos? Un año ¿Un año? Ay miren, me presento Yo soy la perra vieja Y esta tarde he venido a premiar las Pideli ¿Y de aquí se juegan conmigo? Pero, ¿de qué se trata el juego? ¿En qué consiste? Mira, el juego es facilísimo Tú me prestas tu celular Yo veo tu Whatsapp Y te regalo 20 dólares ¿Qué dices? Este, no, estamos medio desocupados como ves Ay hombre, anímate Mira, te doy 40 y a 40 ¿40? Es que, no, no Tampoco no tengo ni Whatsapp, nada Ay, deja de mentir si tienes Whatsapp ¿Y los packs que me envías? Este, los packs Es que este Espera, dale, dale, rápido Ay, si ella si quiere dinero, tibet Vamos a ver A ver, amigo, y cuéntame ¿Tú qué opinas de la infidelidad? De la infidelidad, la infidelidad Eso es, eso es Es algo que no se hace Esas cosas son del diablo ¿Ah? Ay, sí es verdad, amigo Esas cosas son del diablo Guácala Ay, amiga, tienes un novio tan hermoso Yo quisiera un novio así Ay, 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 tranquilos, tranquilos Pero mira, a ver, dime ¿Quién es María Conchita? María Conchita Sí Ella es mi mamá, sí Ay, ya, ya, sí, sí Vamos a ver ¿Y quién es la Pepa? Miren lo que dice Pepa Pepa dice Ay, mi cachero favorito Ya quiero que me vengas a ver Quiero el 50-50 ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ah, mira, no quieres moti con quesito Amiga, mira, mira, mira ¿Quién es goloso 69, amigo? Explícame, ¿quién es esa? Lea bien, chibuelita, lea bien Es goloso 69 Y mira lo que dice Dice goloso 69 Ay, amor, cuando despengas de estar con las patas de araña Quiero que me vengas a perder Y quiero que me des para el chiquito, dice Amiga, ¿cómo me paga? Amiga, cuéntame, cuéntame ¿Sí pides ir después de la cita con ella, sí? ¿Sí te vas a ir? Amiga, ¿por qué me haces? Dime, dime, dime Amiga, ¿por qué no traicionas, amigo? Dime, dime ¿Vienes, amiga? Dale, dale, dale Eso te vas a perder duro Eso Eso te vas a perder infiel, ¿no? Ay, mejor que ver Oh, my God Amiga, yo me voy a traer Yo me voy a la calladora Amiga, déjame Amiga, si ven Eso es lo que pasa cuando eres infiel Así que cuidado Pero vamos a ir acá con otra parejita Ya veo otra, vamos Ven, fíjame, fíjame Hola, queridos amigos Ustedes son Amigos Amigos, ¿pero qué me pasa? No, amigo, no No, amigo, ¿pero qué es pasando? No Amigos, no, no, eso You feel that Oh Oh, no Oh, my God ¿Pero qué hiciste, cachetón? Y tú y yo terminamos Porque eres muy tóxica No me busques ni me llamas Porque mi celular tengo Ah, me va a llevar mi chido Y mi comida Y mi comida Porque me voy a acuñecar en otro lado Un saludo Cool Yo ¡Nos vemos! Nos vemos